Por cambio, eso dice que... Todo por el plan res... Se que es así con la buena... Hay que bajar... Se hace... Mira la deuda que se llevaba... Y luego también porque te pasan 17... Es que... Muy muy... Seguir... ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Eso es el Rambo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias!